Música Haz el camarón Péguele, péguele Con un trago viejo, páseselo Que se siente ser Feliz Solamente cuando Tomas No llenar ese vacío Porque únicamente Es mío, por eso Es que te abandonan Y es que Siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré Con otra Y tú soñarás Conmigo Te lo dije Corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene Su castigo Dime Cómo quieres Que te explique Que por más que llores Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Y vete Y vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Te lo doy Te lo doy En efectivo Que te lo doy Dime Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Vete es porque Causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Te lo doy En efectivo Arriba las tóxicas Bueno mijo pa' cari Espero pa' que se canse Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor Voy a ser tu peor Castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme Explicaciones Fui el mejor De tus amores Hoy el peor De tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor De muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor De muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Que parte no entiendes ¿Sabes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Que no te arda Estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda Estar sin mí Se acabó Tu maldito alcohol Ay, pues la verdad ¿Para qué sirve a la verdad? ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? Ay, ay, agua Ay, ay, agua Esa otra boca seca Así suena el flaco y su banda Mi viejo Y el grupo firme ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma Yo te juro Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Sin tus besos Mi cielo No podré soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaran Y hasta la miel amaría Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Mi cielo No podré soportarlo Ay, chiquitita Como la quiero Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Ay, canija ¿Por qué nos pones a pistear así? Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Mi cielo No podré soportarlo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más luego te olvidé Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Vendame una llenadera Porque dicen mis amigos Salud viejo ¡Cállate! ¿Y qué no tengo? Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena el grupo firme Y la banda colosa viejo Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo Y estoy gritando Y estoy gritando borrachos Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más luego te olvidé Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Vendame una llenadera Porque dicen mis amigos ¡Ale, viejo! Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Y puro grupo firme La banda colosa La tía Films Y somos Music VIP, viejo ¡Uh! Tres, dos, uno ¡Papaleni! Échale mi compa Edwin y puro grupo firme ¡Viejo! Y échale en el cero Usted también, viejo Pero échale Tequila le vaso, viejo La copa La lusita pare La lusita ¡Pare! ¡Ya lo tomó! Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas Besar mi boca Una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo ¡Fondo! En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues toma esa esta viejo Ahí le va a compensar El combate El puro music video Y pido el récord ¡Arriba México! ¡Toma el universo! 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 A veces siento que no puedo más, me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal, que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento, estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento, ya no te quiero lastimar Decide tú y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú, me da vergüenza y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote, mi amor Sinalo en zona Al millón Y por lo grupo firme Decide tú, me da vergüenza y a pedirte perdón Decide tú, me da vergüenza y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote, mi amor Te he dañado el corazón 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 Y puro grupo firme, oiga Ay, ama La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esa! ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! ¡Uh! ¡Cómo duele! Esa canción que acabo de componer mi compa Manuel El tonto para escribirle dice ¡Ay, ay, ay! ¡Hablando claro! ¡Hablando claro se llama! Algo con lo que se va a identificar toda la raza por ahí Compa Mau dice ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! Lo que es nada más Puro grupo recluta ¡Uh! ¡Con los firmes! ¡Vá! ¡Ay! 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 Te van a criticar por todo Por lo que eres lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran es que no quieren que tú lo tengas Así es la envidia Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna Pocos Apucharon esta carretita Son los que ahorita no necesitan Pedirme un paro y los que faltaron No más llegan y estiran la mano Después de unos se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo que el karma le recuerde el pasado ¡Ay! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Y que bonito sea el grupo frío de compadre! ¡Lo recluta viejo! ¡Arriba Mexicalito y Tijuana compadre! ¡Ay! Mucho Nos ha costado cada victoria Pero antes de saborear la gloria Todo fue distinto a lo de ahora Cada tropiezo marcó una historia Pise con fuerza y a paso firme Más tengo el barco Quería ser alguien en esta vida Y no otro de tantos Nunca Fue necesario cobrar venganza La vida sola fue la balanza Dentro de mí yo tenía esperanzas De que a todos no llega el momento Y no les miento pa' ser honesto Siempre mi modo Fue tener fe de que iba a crecer A pesar de todo Lo que es nomás Arriba Mexicali, Tijuana Y andamos hablando ¡Claro viejo! ¡Puro Culiacán! ¡Claro viejo! ¡Puro Culiacán! ¡Claro viejo! ¡Salud! ¡Claro viejo! ¡Claro viejo! ¡Claro viejo! ¡Claro viejo! ¡Claro viejo! Hasta el camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día De que un día De que un día Volverás Porque el amor Que se va Crece más Con la distancia Cada vez Te extraño más Con pareces Con pareces En mi alma Ven, regresa por favor Ven a darte tu calor No me hagas Perder la calma Porque muere de dolor Por, por, por mi corazón Este hombre Este hombre Que te ama Ay, chiquitita Como la quiero Bayojito Cada vez Te extraño más Cada vez Te extraño más Descansa, ves que un día volverás, porque el amor que se va, crece más con la distancia. Cada vez te extraño más, compadécete de mi alma. Ven, regresa por favor, ven a darme tu calor, no me hagas perder la calma, porque muere el dolor, poco a poco el corazón, de este hombre que te ama. Cada vez te extraño más. Así. Yo no soy lúcido, mucho menos presumido, pero si me doy a respetar. A los envidiosos dirán, como lo detesto, porque no más hablo. Vámonos, vacas de billetes produciendo diariamente, pues mi mente ha sido duplicar. Odio las mentiras, pero adoro a mi familia, y por ellos yo voy a luchar. Y la cruda elota, llevo en mi pecho, ranchito, que no he de olvidar. Dime mi empancha, pero ya tengo ganas, si eres salsa de llanta. Estamos bien vestidos, zapatitos finos, los que me deben portar. Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando, y nadie me va a tumbar. Y pura Marquemep, compa Chato. Así suena, culpo firme, compa Edwin. Y la banda no es estilo, mi viejo. Y puro Music VIP, viejo. Puro RC Music, viejo. No soy traficante, pero festejo a lo grande, y con amigos, calo un buen bajón. Tengo mis veinte años, y el que ocupe de mi mano, tendrá cien por cien, todo mi apoyo. Ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero, y mi gusto siempre me lo doy. Mucho le agradezco al viejo, por sus consejos, y por todo lo que me inculcó. Y mientras hay que disfrutar en la vida, porque cualquier día se nos va. Muchas cosas me han pasado, pero nunca me he quebrado, y todo gracias al Señor. Y arriba que me cuide y me protege todo el tiempo de la mano. Por el baño y ruleteando, el carranco, sopando, el güero se oye venta. Ay, nomás pa' las bocas. No, 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 no. Esta canción Está con Todo mi amor Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Que te adoro Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Beber de tu fuente Empaparme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor Soñado Necesito que sepas Que te amo Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor Soñado El amor Soñado El amor Soñado Saludos Nuestro amigo Mario Quintero Los Tucanes de Tijuana Fuerte abrazo Dios me lo bendiga De las canciones De nuestra autoría Edición especial Grupo firme Mi amor por ti Así le puso Mi compa Edwin Así bautizado Así la bautizó el viejo Con todo el amor Vámonos Así suena La edición especial Y grupo firme Y banda la indicada Ánimo muchachos Hoy te escribí una canción Para decirte que yo Estoy muy emocionado Al tenerte en amor Hoy que por fin Nuestras vidas Estarán unidas Yo quiero que sepas Lo que te amo yo A lo mejor No te esperas Lo que te diré Pero si quiero Y prefiero Hacerte entender Que yo sin ti Ya no vivo Y que solo contigo Yo quiero quedarme Hasta envejecer Hasta envejecer Y es que mi amor Por ti Aún crece más Con el paso del tiempo Te has adueñado De mis sentimientos Yo te prometo Yo te prometo No te haré sufrir Y ya no puedo estar Un segundo Si era en ti Y ya no puedo estar Pensando Porque te quiero Y no sabes cuánto Pero es real Lo puedo asegurar Y ahora estás aquí Y ahora estás aquí Tómame conmigo Y es que mi amor Por ti Aún crece más Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo Pero es real Pero es real Lo puedo asegurar Y ahora estás aquí Mi amor Y algo nuevo Nos ha de esperar Salud, 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 salud Toda vez Hay que tomar Sí, sí Gracias, Leones Salud, salud, salud Yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser morro Cuando en bolitas en la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa Era la noche o el día que era andar como esos locos La piliquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente herradera Me creen un barrio allá por el lado west donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa y todavía por aquí andamos Y listos para dar pelea Por unas calles dicen que tiran barro y que me vieron traqueteando malos tiempos ya Cambiaron Cargo los fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado Y nomás pa' que quede claro señores Y puro grupo firme Y somos Music VIP Pasaba el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento Ya no eran veinte, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco que sus hijos son mis hijos Estoy intento sus consejos Champagne del bueno Y en los santos reservado el VIP que no falte el lavadero Y un zancuditas va tatuado en mi antebrazo que nomás guarde el silencio Ya saben que aunque me destrampen soy de arranque y que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario y la abandona Por un lado me gusta gozar la vida Y en el cuadril viene sentada una súper Y en las cachas trae un roto Digan y llego en serida Compa Neto Jálese viejón De las canciones que compuso mi compa Fidel De marca registrada Hoy con la banda bendicada de compa Edwin Y puro grupo firme En vez de ir pa' delante voy pa' atrás Me duele perderte y el saber que ya no estás Ni con el alcohol este dolor puedo arrancar ¿En qué voy a acabar? Y sé que por más vueltas que le das Me sigues queriendo Pero ya no volverás Pero ya no volverás Si acabo lo nuestro Sé que ya no hay marcha atrás Te voy a emborrachar Duele tu abandono Hoy me quedo solo Y aunque me duelaste el alma Hoy todo ha acabado Todo ha terminado Pero no encuentro la calma Todo fue bonito Todo fue bonito Y te felicito Por esa persona nueva Que te lo de todo Se acabó Y ni modo Ojalá que si te quiera Ojalá que si te quiera Duele tu abandono Ojalá que si te quiera Y me quedo solo Y me quedo solo Y aunque me duela Y aunque me duela Está el alma Hoy todo ha acabado Todo ha terminado Pero no encuentro la calma Todo fue bonito Todo fue bonito Todo fue bonito Y te felicito Por esa persona nueva Que te lo de todo Se acabó Y ni modo Ojalá que si te quiera Ojalá que si te quiera Ojalá que si te quiera Margarlo en Estrada Grupo firme y banda la indicada No trae gente un peso pa' lo bueno OoooA OoooA Música Yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser morro Cuando en bolitas en la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa Era la noche o el día que era andar como esos locos La filiquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente herrantera Me creen un barrio allá por el lado west donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa Y todavía por aquí andamos y listos para dar pelea Por unas calles dicen que tiraba barro y que me vieron traqueteando malos tiempos ya Cambiaron Cargo los fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado Y nomás pa' que quede claro señores Y puro grupo firme Y somos Music y AP Pasaba el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento Ya no eran veinte, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco que sus hijos son mis hijos Y los todititos sus consejos Champagne del bueno Y en los santos reservado el VIP que no falte el lavadero Y un zancuditas va tatuado en mi antebrazo que nomás guarde el silencio Ya saben que aunque me destrampen soy de arranque y que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario y la abandona por un lado Me gusta gozar la vida Y en el cuadril viene sentada una soja Y en las cachas trae un roto Digan y llego en seguida